Señora Doña María 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 Muy temprano en la mañana, antes del amanecer, cantaría pío pío, pío pío tras usted. Muy temprano en la mañana, antes del amanecer, cantaría pío pío, pío pío tras usted. El pollito muerto nos va a descargar, las pollitas dicen pío pío, pío pío pán. El pollito muerto nos va a descargar, las pollitas dicen pío, pío pío pán. ¡Gracias! 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 Gracias.